Gracias por acompañarnos. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, visitó el pueblo de Santa Ana en el estado de Trujillo para conmemorar los 196 años del brabrazo de Bolívar y Morillo que permitió sellar los tratados de armisticio y regularización de la guerra. Escuchemos parte de lo que fue su intervención durante este emotivo acto. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Integrantes de los consejos comunales, CLA, VCH, el Poder Popular, a todo el pueblo de Santa Ana y del estado de Trujillo, presente. Gracias por acompañarnos. Y es verdad, si alguien está siendo honrado en este momento, es este humilde soldado de estar aquí en Santa Ana, 27 de noviembre. Un 27 de noviembre. Aquí estuvimos en el año 2014. 2014, 2014. 2014. 2014. Y uno, siempre he dicho que cuando uno se siente desmoralizado, se siente abatido, es bueno pensar en el comandante Hugo Chávez para tener fuerza. Pero recuerdo que vine ahí a la plaza y por encima del vidrio toqué la roca, la piedra, y en verdad es una carga de energía indescriptible porque ahí estuvo Bolívar. Y es la fuerza del libertador Simón Bolívar, es la fuerza de los vencedores, de las vencedoras, de los patriotas. Yo en lo personal me ocurre, me ocurre. A lo mejor a algunos no les pasa eso, pero a mí sí me ocurre. Y para mala suerte de los señores de la oposición, eso me carga de energía para seguir luchando. Me carga de energía. Me da fuerza. Bueno, agradezco aquí, de verdad, esta invitación, estar con ustedes. Le comentaba al presidente Nicolás Maduro que venía para acá y le envía todo el saludo al pueblo de Trujillo, al pueblo de Santa Ana, a las mujeres, a los hombres, hoy golpeados en el ánimo, golpeados en el espíritu, ¿no? Por la noticia recibida en estos días, por la partida física del otro gigante, el comandante Fidel Castro. En verdad, Fidel, nuestro comandante Fidel Castro, nuestro, y lo digo con toda la intención, con toda la razón y con toda la conciencia, nuestro comandante Fidel Castro, jefe de rebeliones, jefe de revoluciones, inspirador, inspirador. Y hoy uno termina siendo propias esas palabras, ¿no? Veamos quiénes hoy lloran la muerte de Fidel. Lloramos la muerte de Fidel y veamos quiénes la aplauden. Y ahí nosotros podemos saber quién es Fidel, quién fue Fidel, quién será Fidel en la historia. El pueblo pobre, los pueblos pobres del mundo, lloramos a Fidel. Los pueblos golpeados, los pueblos que han sido arrasados por la ambición de los imperios del mundo, lloramos a Fidel. Los que se alegran por la muerte de Fidel, primero que es bien triste alegrarse por la muerte de alguien. La da como pena, ¿verdad? Que uno tenga que alegrarse de la muerte de alguien para sentirse bien. Nosotros tenemos que alegrarnos es por la vida, por la vida, por la vida. En estos días... En estos días falleció también Bernardo Álvarez, pero también falleció Luis Miquelena. Yo no me alegro por el fallecimiento de Luis Miquelena. No, para nada. Ser humano, igual que nosotros. Y en verdad yo a la oposición le deseo larga vida para que dentro de 30, 40 años sigan viendo que hay un revolucionario, una revolucionaria como presidente de la República. Mucha vida, vida y salud les deseo. Jamás me burlaría de la muerte de una persona. Burlarse de la muerte de una persona es asumir además que hemos fracasado al enfrentarlo. Y que solo la muerte de esa persona nos da alegría. No pudimos vencerlo. Y a Fidel no lo pudieron vencer. 20 presidentes pasaron de Estados Unidos. ¿Cuántas guerras? 50 años de bloqueo. Y fue capaz de dirigir un pueblo y un país hasta, bueno, hasta los niveles que llevó el pueblo cubano. Y hoy están haciendo fiesta porque ellos creen que como Fidel partió se acabó la revolución. Pónganse a creer que se acabó la revolución. Ahí hay mucha conciencia de un pueblo. Y creo que el mensaje es muy claro, pues, de acompañamiento y de unidad revolucionario. Los tiempos de Fidel Castro son estos tiempos de ahora y los tiempos que vienen. Su ejemplo de lucha, su lealtad a sus amigos, eterna, eterna, eterna. Bueno, un día estábamos allá en Cuba y tuve la oportunidad de conversar con él y hemos visto un comentario a raíz de la muerte del comandante Chávez. Que la vida le había enseñado muchas cosas a lo largo de casi 90 años en ese momento. Pero que entre todas las cosas que la vida le había enseñado, no le había enseñado a cómo enterrar a un hijo. Y así se sentía él con la muerte del comandante Hugo Chávez. Golpeado, ¿eh? Golpeado porque quiso a nuestro comandante como un hijo. Más allá de lo que diga la derecha perversa, de tratar de tergiversar, de cambiar el curso de la historia. Dentro de 200 años hablarán de Chávez y de Fidel como los dos grandes revolucionarios de esta época. Como los que dieron la cara ante todas las circunstancias. Unidos, unidos siempre, siempre. ¿Qué nos enseñó? Claro que sí. ¿Nos va a seguir enseñando? Claro que sí. Claro que sí. No nos da vergüenza. Allá ellos que reniegan de sus hombres, de sus mujeres. Nosotros no. Nosotros nos sentimos orgullosos de los que han liderado las revoluciones de los pueblos libres. En este caso a Fidel desde aquí, desde Trujillo, perdónenme, pero tenía que decirlo. Desde el corazón, desde el alma, nuestro cariño, nuestro agradecimiento eterno. Ayer leía yo a una muchacha, la escribía, ¿no? Muy brava, con un primo, que estaba alegre porque se había muerto Fidel. Y ella escribía, que desgracia, no porque esté alegre, sino que él ahorita ve gracias a Fidel. Lo operaron en Cuba, en el 2007. Y estaba alegre porque se murió Fidel. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Y su prima estaba muy disgustada con él por esa razón. Y así hay cuantos en el mundo. ¿Cuántas misiones mandó Fidel al mundo cuando ocurrió una desgracia en cualquier parte del mundo? Esa es la solidaridad de un revolucionario. No es la... Porque solidaridad no puede ser darte lo que a mí me sobra. Eso no es solidaridad. Eso es otra cosa. Solidaridad es darte de lo poco que yo tengo a ti y compartirlo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No que a mí me sobra y te lo doy. Eso es caridad. Está bien. No dejas que se pierda, se lo das a alguien. Pero cuando tú tienes poco y eres capaz de compartirlo, eso sí es solidaridad. Y Fidel fue y es un campeón de la solidaridad. Un campeón de la solidaridad. Lo sabemos. Lo sabemos. Y bueno, no es fácil para nosotros. La derecha se burla y cree que eso nos va a debilitar. No, no nos debilita. Nos da más fuerza. Ayer llamaban a fiestas en las calles. Por Dios, qué pena. Qué pena. No, y aquí en Venezuela también algunos. Algunos. Imagínense, comparaban a Fidel con Pinochet. Por favor, Dios mío. Qué bárbaro, Juan. Qué bárbaro, Juan. Qué bárbaro. Ese gigante como Fidel Castro, incomparable con nadie en este mundo. Con nadie. Quizás Hugo Chávez. Quizás Hugo Chávez. Ahí están, allá. Fidel, Elche, Sandino, Bolívar, Martí, Chávez. Ahora tenemos más supervisión. Tenemos que hacer las cosas mejor. Tenemos que hacer las cosas mejor porque nos empujan a hacerla mejor. Y no es una revolución, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, esta revolución no es para nosotros, esta revolución tiene que ser para los más jóvenes, los niños y las niñas. Hoy lo que se está cumpliendo, aquí 196 años, 196 años, del triunfo, uno de los triunfos más importantes de la diplomacia, si puede otorgarse ese título, de lo que era Colombia. Colombia, porque hace 196 años, por primera vez, por primera vez es reconocido el Ejército Libertador. Pero no sólo el Ejército Libertador, también es reconocido Colombia, los gobiernos de Colombia y de España. Son reconocidos por primera vez por el Imperio Español. Y lo allí escrito, y lo allí firmado, y lo allí cumplido, es parte de la historia, pues. Y veníamos nosotros de una guerra cruenta, una guerra cruenta, donde era común encontrar luego de estas batallas, el pasado por las armas, ser pasados por las armas, de aquellos que eran retenidos como prisioneros o eran heridos en combate. Pasados por las armas, pues. Una cosa que casi que institucionalizó Boves. Donde llegaba Boves, acababa con todo prácticamente. No queríamos repetir eso. Y en verdad es el gobierno español quien solicita de primera instancia tratar de regularizar la guerra. Y Bolívar siempre, 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 puso como condición sine qua non, clara y plena, que debía estar muy claro, muy transparente, la independencia, la soberanía y la independencia de Colombia. Colombia. Nada se firmaba si ellos no reconocían a Colombia. Algunos, inclusive, atacaron a Bolívar en ese momento, ¿no? Que pensaron que era que estaba Bolívar rindiéndose. Los enemigos internos, ¿no? Que tenía bastante, tenía muchos. Sin embargo, Bolívar, por sus acciones y por los hechos, les demostró que estaban muy equivocados. Fue el genio de Bolívar quien sentó a los españoles. Fue el genio de Bolívar quien los puso a firmar. Fue el genio de Bolívar quien los obligó a reconocer a Colombia. Fue el genio de Bolívar quien los obligó a reconocer al Ejército Libertador. Y fue el genio de Bolívar que siete meses después los acabó en Carabobo. Fue Bolívar. Fue nuestro Bolívar. Y uno pensar que eso ocurrió aquí en este pueblo, mire, qué orgullo de verdad. Siéntanse los pobladores, las pobladoras de Santa Ana con el más grande orgullo que pueda tener un ser humano, un venezolano, una venezolana de vivir y de nacer en esta tierra. Siéntanse felices de ser parte de la historia. Y aquí, ¿cuántas veces Bolívar, pues, se refugió en Trujillo? ¿Siete veces, en Ferdinand? Siete veces. Bolívar se refugiaba en Trujillo. Y aquí se hizo fuerte. Y aquí andaban nuestros guerrilleros y nuestras guerrilleras también, luchando por la patria, por sus ideas. Porque en la calle no podían, porque había un gobierno que los masacraba. Bastaba que un joven, una muchacha, un estudiante, un campesino, un dirigente, levantara la voz y era inmediatamente perseguido, buscado, desaparecido. Más de 11.000 jóvenes venezolanos fueron asesinados durante la Cuarta República. Más de 11.000, se dice rápido. Y hay más de 3.000, 3.000 aún desaparecidos. Y han ido apareciendo poco a poco, inclusive sus verdugos han ido diciendo dónde los enterraron, dónde los dejaron. Porque era política de Estado. Política de Estado. Una sociedad descompuesta de la Cuarta República. Herencia que hemos tomado nosotros. Nosotros recibimos esa herencia. Herencia que hemos tratado de deslastrarnos, quitarnos de encima. Herencia que nos tratamos de sacudir aquel 27 de febrero del año 89, cuando un pueblo salió en Caracas, en Cuarena, en Los Teques, en Guatire, a la calle. Herencia que tratamos de sacudirnos aquel 4 de febrero del año 92. Un grupo de muchachos jóvenes de la Fuerza Armada, liderados por el comandante Hugo Chávez, salió a la calle. Dejamos las comodidades, entre comillas, porque nadie podía estar cómodo cuando sabía que a nuestra Fuerza Armada la llamaban en cualquier momento para masacrar a un pueblo. Y salimos nosotros a quitarnos esa vieja herencia de muerte de la Cuarta República. Como se hizo el 27 de noviembre del año 92, 24 años hace que un grupo de oficiales, luego del 4 de febrero, decide también levantarse en armas, salir a la calle. Con una característica especial, 27 de febrero del año 89, solo salió al pueblo. Utilizaron a la Fuerza Armada para masacrar a un pueblo. Es así, tristemente. Los más jóvenes, 89, hace 27 años, ¿verdad? 27 años. Miren, había un señor, le cuento a los más jóvenes, parte de la historia vivida, que se llamaba Alejandro Izaguirre. No sé si está vivo ese señor. No debe estar porque era mayor ya, para la época. Digo yo, ¿no? Alejandro Izaguirre. Alejandro Izaguirre era el ministro de Interior y Justicia de la época. Y le decían el policía a Izaguirre. No por bueno, no por buena gente, porque antes sinónimo de policía era asesino, policía, el policía y Izaguirre. Así le decían, torturadores. 11 mil jóvenes, se llevaron ellos y aquí nadie dijo nada durante años. Se paró al frente, así como estoy yo, hablando, supuestamente a hablar de lo que estaba ocurriendo en la calle. Agarró un papel y dijo, mientras estaba hablando, no puedo más, y se fue. Me siento mal. Yo de verdad, después de ver las cosas y lo que ha venido ocurriendo, estoy seguro que jamás se sintió mal. Y todo fue un show para culpar a nuestra Fuerza Armada por las muertes de los venezolanos y venezolanas que cayeron ese 27 de febrero del año 89. Luego salió el ministro de la Defensa, creyendo que se le estaba comiendo a asumir la responsabilidad de todo lo que estaba pasando. Culpable al final, la Fuerza Armada. Por eso un pueblo salió solo el 27. No estábamos listos nosotros en el movimiento para salir en ese momento a acompañar al pueblo. Pero eso fue como una chispa. Y luego en el año 92, tres años después, salimos nosotros solos, sin pueblo. Porque las heridas estaban ahí. ¿Cómo un pueblo iba a acompañar a un grupo de militares sin saber si esos fueron los mismos que salieron a dispararle hace tres años? ¿Cómo salía? Porque le cayó fue a toda la institución. Independientemente de que nosotros estuviéramos en contra de eso, le cayó a la institución armada, toda la Fuerza Armada. Solo la Fuerza Armada. Solo los soldados de Chávez. Nosotros, pues, en la calle. Unas que otras individualidades, pero hasta ahí. Y luego el 27 de noviembre de ese mismo año, exactamente igual. La Fuerza Aérea, básicamente, sola. Sin pueblo. Y nosotros presos. Yo le contaba a Marquez Gerardo que ellos estaban presos en otro lado. Nosotros estábamos en el Lino de Clemente, en el Fuerte. Y el 27 tempranito, lo primero que pasó fue un avión y nos lanzó unas ráfagas de ametralladora. Sino unos huecos tremendos en el piso, ¿no? Donde estábamos nosotros. Y luego que, claro, era una rebelión de esas que solo podemos hacer los chavistas, los revolucionarios, de verdad. Teníamos que escaparnos para hacer la revolución. Teníamos nosotros que escaparnos para ir a tomar posiciones en unos objetivos. No era que nos iban a buscar, sino que teníamos nosotros que, no sé por qué, escapar. Pero estábamos dispuestos a hacerlo. Ahí resistimos cinco días, nosotros. Con hambre, prácticamente sin comer, cinco días aguantamos, hasta que luego nos trasladaron al cuartel San Carlos. Pero fue así. Y luego llegó el comandante Hugo Chávez, ganó unas elecciones. Año 98. 6 de diciembre del año 98. Ganó las elecciones. ¿Y quién creía en el comandante Hugo Chávez? El pueblo. Pueblo pobre, el pueblo de la calle, que comenzó a sentirse reflejado en un ser humano extraordinario como fue el comandante Hugo Chávez. ¿Y de dónde venía cargado Hugo Chávez? Esa fuerza. De la fuerza de Bolívar, de Zamora, de Simón Rodríguez, de Sucre, de Miranda, de nuestros héroes. Y así como dijo nuestro gobernador, comenzó a recordarnos la historia Hugo Chávez. Y comenzó a sacar a Bolívar del frío mármol y de los cuadros y lo mandó para la calle a cabalgar de nuevo junto a su pueblo a hacer una revolución. Y nos los encontramos nosotros a Bolívar en cualquier lado. Y nos los encontramos aquí, en Santa Ana. Aquí está Bolívar. Acompañado de todas las mujeres guerreras que lo esperaron para ir a esa reunión. No son las mismas mujeres revolucionarias. Al libertador. Esas mujeres acompañaron a Hugo Chávez. Y siguen acompañando a la revolución bolivariana. Y los campesinos y las campesinas. Ahora nosotros, comenzó el comandante Chávez y le dieron un golpe a Estado. ¿Quién? Los mismos de la Cuarta República. ¿Quiénes son esos? Los mismos que ahora tratan de sacar a Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Los mismos, pero ahora más restiados y de aquí no nos vamos ni por las buenas ni por las malas. Porque, es verdad, nosotros hemos sufrido algunas bajas de traiciones. Pero esas bajas de traiciones están ahora del lado enemigo. O sea, que los van a traicionar en algún momento. Nosotros no. Nosotros nos hemos ido deslastrando de los traidores. Hemos ido apartando. Y hoy nosotros nos sentimos cada día más, más, más restiados con la revolución bolivariana. Con el compromiso del comandante Hugo Chávez. Esto no ha sido fácil. Ni va a ser fácil, queridos compañeros, queridos hermanos, hermanas. Esto no va a ser fácil. La derecha no va a desistir. No va a desistir la derecha. Pero debe saber la derecha que nosotros somos tercos en esto y no nos vamos a entregar. No nos vamos a entregar ni nos vamos a rendir. Deben tenerlo muy claro. Somos tercos y vamos a seguir siendo tercos. Porque nosotros venimos de donde hay que venir para ser tercos. Ellos vienen de sus comodidades. Vienen de las reuniones. Vienen de las reuniones con el imperialismo. Vienen de los grandes grupos económicos. Nosotros venimos afortunadamente a la calle. Me decía Pedro, ahorita cuando veníamos entrando, que cuando uno va entrando a algún pueblo siempre están los motorizados. Claro. Claro que sí. Porque los motorizados son el pueblo que anda en la calle. Vigilantes y están pendientes de todo. Y uno piensa en lo que hacía Bolívar aquí, en esos años, para recorrerse todos estos andes. Nosotros no hemos hecho nada. Lo hemos tenido muy fácil. En verdad. Pensemos en lo que hacía Bolívar y los guerreros, los patriotas, o lo que hacía Páez y sus lanceros. Y que hemos hecho nosotros prácticamente nada. A veces dar la cara, poner la cara. Bueno, algo debemos hacer. Ahora, creo que no lo hemos hecho porque no ha sido necesario aún. Porque yo estoy cada día más convencido de que de ser necesario, nuestro pueblo va a salir a la calle a defender la patria, a defender la revolución, a defender el legado del comandante Hugo Chávez. Estoy convencido de eso. Lo siento. Uno lo siente así en nuestro pueblo. Y vino el 11 de abril, nos dieron el golpe de Estado y surgió un milagro de esos milagros de la patria. Pueblo y Fuerza Armada unidos. Pueblo y Fuerza Armada unidos. ¿Qué pedía el pueblo y la Fuerza Armada unidos? Queremos ver a Chávez. Hoy, ¿qué quiere el pueblo y la Fuerza Armada unidos? Que nos dejen en paz, que nos dejen disfrutar en paz. Que nuestro pueblo sea feliz. Que si ellos tienen un proyecto político, que se lo presenten a quien quieran, pero tienen que ganar elecciones porque aquí no nos van a sacar de esa manera. Pueblo y Fuerza Armada. Yo recuerdo cuántas veces se han hecho llamados al diálogo aquí. El comandante Chávez, ¿puedo enumerarle alguna? ¿Alguna? 6 de diciembre del 98. Luego de ser electo presidente de la República con más de 14 puntos, el comandante Hugo Chávez hace una invitación al diálogo entre todos los factores y llama a la construcción del país. Respuesta de la derecha. Agudización de campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Comenzaron a atacar al comandante de todo. 2 de febrero del 99, cuando el comandante Chávez toma posesión. Convocó una asamblea constituyente mediante decreto en Consejo de Ministros. ¿Qué es una asamblea nacional constituyente? Un gran diálogo nacional. No hay un mecanismo más profundo de diálogo nacional que una asamblea nacional constituyente. ¿Qué hizo la derecha? Deslegitimación de la investidura del presidente. No, se juramentó sobre la moribunda. Ataques al presidente de los poderes públicos que dirigían, que era el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Desconocimiento de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Llamaron ellos, metieron recursos para que no se hiciera la Asamblea Nacional Constituyente. No querían diálogo. Y luego, llamado a votar en contra de la nueva constitución. Que fue el resultado de un gran diálogo nacional. ¿Diálogo? Noviembre de 2001. 13 de noviembre, ante los llamados a golpes de Estado y desconocimiento de la Constitución, el comandante hace una invitación al diálogo nacional durante una locución en un programa con Ernesto Villegas. 25 de noviembre, el comandante Chávez anuncia que se ha comunicado vía telefónica con los dueños de los medios de comunicación para bajar el nivel de conflictividad. Estamos hablando del año 2001. 28 de noviembre, en un acto de relanzamiento del bloque patriótico bolivariano, el comandante exige a factores desestabilizadores que se reconozca la legitimidad de su presidencia. Respuesta de la derecha, medios de comunicación, empresarios y otros actores oligárquicos se confabulan para llamar al desconocimiento del presidente y a tomar las calles para derrotarlo. Llamado a conspirar abiertamente por aquello de las leyes habilitantes. Abril de 2002, en cadena nacional de radio y televisión, el 10 de abril José Vicente llama, era ministro de la defensa, al diálogo nacional. Que tiene que, con quien tenga que hablar, puede, se arrodillará con quien sea para hablar. En pro de la paz del país. 14 de abril, ¿qué hizo el comandante Hugo Chávez? El 14 de abril. Llamó con Cristo en la mano, al diálogo, a todos y a todas, incluidos los que intentaron darle el golpe de Estado. O sea, no fue a un pequeño grupo, a todos ellos. Los llamó. ¿Qué hicieron ellos? Más conspiración. Tenía razón Bolívar, ¿verdad? Todo perdón lleva a una nueva conspiración. Una nueva conspiración a un nuevo perdón. Clemencia criminal. La llamaba el libertador. Por eso es necesario que haya justicia en este momento. 30 de abril, el comandante Chávez juramenta una comisión presidencial para el diálogo nacional en el año 2002. Comisión presidencial la dirigía el compañero José Vicente Rangel. Ahí estaba la ONU, el Centro Carta, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Hasta el 6 de mayo del 2002, hasta la Fuerza Armada, por orden del presidente Chávez, se incorporó al diálogo nacional. 20 de agosto, luego de ser ratificado en el poder con la contundente victoria del referéndum revocatorio del 15 de agosto de ese mismo año, el comandante Chávez llama que reconozcan el triunfo y los llama a un nuevo proceso de diálogo para la resolución de conflicto. Venía a ganar el referéndum. ¿Qué hizo la derecha? No se sentó y por el contrario dijeron, mañana presentamos las pruebas del fraude. Todavía la estamos esperando. Y Nicolás Maduro, ¿cuántos intentos ha hecho el hermano Nicolás Maduro para que haya diálogo aquí en el país? Ahí lo sentó el 10 de abril del 2014, ¿fue? Sí. Lo sentó. Y se levantaron ellos mismos. Los mismos que acabaron aquí con el béisbol en el año 2002, se sentaron y después se levantaron, porque ellos no tienen palabra. ¿Y qué es un gran diálogo por la paz de este país? Uno no lo va a comparar históricamente con el tratado de regularización de la guerra, o con el tratado de armisticio. No, no lo va a comparar históricamente. Pero yo creo a estas alturas que nos salió mejor Morillo que la oposición venezolana. Sin ser venezolano. Morillo tenía palabra, ¿verdad? Y prestigio. La derecha venezolana ni tiene palabra, y mucho menos prestigio. Y mucho menos prestigio. Dieron, Morillo y Bolívar dieron fe de su palabra empeñada. Ahora, nosotros seguimos, el presidente Maduro sigue llamando. Ha cumplido la derecha con lo acordado. Todavía siguen en desacato. Porque es bueno que él sepa... Porque, mire, hay que tener argumentos para vencer y convencer. No basta vencer. Hay que convencer. Y por eso es una... Esto que está ocurriendo tiene que convertirse en una gran victoria ética y moral de la revolución contra esos que no quieren esta patria. Y eso se consigue con argumentos. Esto se consigue en los debates, con razones, con conciencia. Con conciencia. Ellos dicen, por ejemplo, una de las instrucciones era cumplir, eliminar, suspender, erradicar el desacato que tenía la Asamblea Nacional con la decisión del TCJ. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional tramposa, dirigida por tramposos, por pillos de la política? Mandaron una carta. Firme aquí, señor, que ha sido juramentado como diputado y diga que usted se quiere desincorporar. ¿Y con eso está resuelto el problema? No. Porque esas personas fueron juramentados por la directiva de la Asamblea Nacional en una plenaria de la Asamblea Nacional. Y lo que procede ahí, legalmente, es que en plenaria de la Asamblea Nacional, la directiva de la Asamblea Nacional, deje sin efecto los actos jurídicos y administrativos de la juramentación y la incorporación de esos diputados. No es que yo me desincorporo. No. No, no, no. Eso es una parte. Suplente, por ejemplo, yo soy diputado, yo no estoy incorporado en la Asamblea, pero yo sigo siendo diputado. Y no estoy incorporado porque no voy a la Asamblea. Va mi suplente. Va mi suplente. Ve, yo sigo siendo diputado, pero yo no estoy incorporado. Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Una triquiñuela, una trampa, como siempre lo han venido haciendo. Ahora, nuestra posición ahí tiene que ser inflexible, porque a esa derecha no se le puede dar absolutamente nada, porque no son como morillos, no tenían palabras, ni tienen prestigio. ¿Cómo aguantar? No puede. No, no, no puede confiarse en alguien así. Y luego salen diciendo, el gobierno se levantó del diálogo. No, nosotros vamos a exigir que ustedes cumplan lo que tienen que cumplir ahí. Palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Así culminamos este contacto en directo.